¿Por qué será que cada día yo te quiero mucho más? ¿Por qué será que ya no puedo ser feliz si tú no estás? ¿Por qué será que me estremezco en cada beso que me das? ¿Por qué será que necesito todo lo que tú me das? Cuando me das un beso, por eso, por eso, me das un tierno beso, por eso, por eso, diciendo todo eso, por eso, por eso, te quiero mucho más. Cuando me das un beso, por eso, por eso, me das un tierno beso, por eso, por eso, diciendo todo eso, por eso, por eso, te quiero mucho más. ¿Por qué será que cada día yo te quiero mucho más? ¿Por qué será que ya no puedo ser feliz si tú no estás? ¿Por qué será que me estremezco en cada beso que me das? ¿Por qué será que necesito todo lo que tú me das? Cuando me das un beso, por eso, por eso, me das un tierno beso, por eso, por eso, diciendo todo eso, por eso, por eso, te quiero mucho más. Cuando me das un beso, por eso, por eso, me das un tierno beso, por eso, por eso, y siento todo eso, por eso, por eso, te quiero mucho más. Cuando me das un beso, por eso, por eso, me das un tierno beso, por eso, por eso, y siento todo eso, por eso, por eso, te quiero mucho más. Cuando me das un beso, por eso, por eso, me das un tierno beso, por eso, por eso, y siento todo eso, por eso, por eso, te quiero mucho más. Cuando me das un beso, por eso, por eso, me das un tierno beso, por eso, por eso, Y siento todo eso, por eso, por eso, te quiero mucho más Cuando me das un beso, por eso, por eso, me das un tierno beso, por eso, por eso Y siento todo eso, por eso, por eso, te quiero mucho más Cuando me das un beso, por eso, por eso, me das un tierno beso, por eso, por eso Y siento todo eso Gracias.